Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando sobre el aire. El aire es un conjunto de gases que conforman la atmósfera, y la atmósfera es aquella capa que protege y rodea a nuestro planeta Tierra, nos protege de los rayos provenientes del Sol. En la atmósfera encontramos que está compuesta por distintos tipos de gases, en los que se encuentra el oxígeno, que es indispensable para la mayoría de los seres vivos. Entonces, vamos a ir hablando de cuáles son esos gases que conforman nuestra atmósfera y cuál es su función. Comencemos por el primero, y es el oxígeno. El oxígeno es vida, es el gas más importante para la respiración de la mayoría de los seres vivos. Mediante la respiración se libera la energía presente y es aquella que necesitamos para realizar todas nuestras actividades, como trotar, montar bici, jugar un partido de fútbol, nadar, ¿cierto? Caminar. Todos los seres vivos necesitamos de este proceso de respiración. Continuamos con el siguiente, y es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el gas que liberan todos los animales al respirar. Este gas lo utilizan las plantas para realizar su proceso de fotosíntesis. El dióxido de carbono también lo producen cuando se queman combustibles o cualquier otro tipo de material. Por ejemplo, los incendios forestales. Se producen en gran cantidad de dióxido de carbono, estos humos que liberan las fábricas, estos gases contaminantes, o los carros o buses o mulas o camiones que siempre están transitando por las carreteras y liberan este humo y este gas negro que contamina nuestro planeta Tierra, nuestra atmósfera. Continuamos con el último gas, y este se llama el nitrógeno. El nitrógeno es un componente presente en el aire en grandes cantidades. Algunas bacterias que están en el suelo ayudan a captar el nitrógeno atmosférico para que esté disponible, para que este esté disponible en las plantas, ¿ok? Continuamos con la atmósfera, que era la que les mencionaba ahorita, que es aquella capa que protege nuestro planeta Tierra de los rayos del Sol, ¿cierto? De que nuestro aire, nuestro oxígeno, que es el que necesitamos para respirar, no se nos escape y donde sucede todo el ciclo del agua, que es aquella lluvia que vuelve, se evapora y vuelve y cae a nuestro corteza terrestre en forma de lluvia. Hablemos un poco sobre la importancia del aire. Además de la composición que les acababa de mencionar, el aire posee características muy importantes. Por ejemplo, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y aunque no lo podemos ver, porque no lo podemos ver a simple vista, él está presente ocupando un espacio. El aire se puede calentar y se puede enfriar cuando circula. Puede mover objetos como una cortina, una sábana, la ropa, cuando la atendemos, que la lavamos y la atendemos a que se seque, si corre una, llega una corriente de aire, pues esta hace que esa ropa se pueda mover, ¿cierto? Y algunos de los procesos y de las actividades en las que el aire son importantes son la respiración, es la principal y más importante, porque esta es la que es cuando tomamos el oxígeno que está presente en el aire y es importante para llevar a cabo todas nuestras funciones. Los medios de transporte aéreos, las corrientes de aire, permiten el desplazamiento de diferentes vehículos aéreos, como lo vemos en la imagen, como los aviones, ¿cierto? Permite que ellos puedan desplazarse de un lugar a otro y llevando a personas a diferentes destinos, ya sean ciudades o países. Ahora hablemos un poco sobre los cuidados del aire. ¿Qué son esas cosas que debemos evitar para contaminar nuestro aire? Pues estos aerosoles que utilizan para pintar una puerta, una mesa, o para hacer grafitis, para pintar en paredes, son un poco tóxicos y dañinos para el aire. Debemos plantar árboles, ya que ustedes saben que ellos son los encargados de fabricar el oxígeno que los seres vivos necesitamos para respirar. Evitar tanto carro, tanta moto, si podemos salir en bici a visitar a nuestros familiares, o ir a hacer un deporte o para hacer un mandado, y tenemos una bici en nuestra casa, pues la podemos usar y así evitamos liberar gases que contaminen nuestro medio ambiente y nuestro aire. Evitar la quema de papel, de periódico, de hojas de cuaderno, de lo que sea que tengan en sus casas. No quemen esta basura porque lo que hacen es que contaminan el aire. Entonces chicos, ¿qué actividades estaremos realizando? Yo les mando una hojita con estas dos preguntas que ustedes deben de responder o sus propias palabras de acuerdo a lo que les he explicado. ¿Qué contamina nuestro aire? Tú me puedes hacer una lista diciendo esto contamina el aire, esto, esto, esto y esto. Las que tú creas, recuerdes y sepas que contamina nuestro aire. Y luego vas a escribir un mensaje para evitar esta contaminación. ¿De qué forma podemos nosotros, como seres humanos, como niños, ayudar, cierto, llegar a las personas, a explicarles, hacerles entender que no debemos contaminar nuestro aire, ni nuestro suelo, ni nada que tenga que ver con nuestro planeta Tierra. Entonces, ya saben, nos vemos en nuestras clases virtuales, muy puntuales, con su hojita de trabajo para realizar nuestras actividades. Que tengan un feliz día, nos vemos pronto. Bye, chicos.